Según informaciones surgidas desde el ámbito departamental, Policía de Cerro Largo procura intensamente dar con el paradero de dos sujetos que procesados se encontraban recluidos en cárcel de conventos y fugaron de la misma esta madrugada. Según dichas informaciones, la pasada madrugada, próximo a la hora 2, ambos reclusos fueron vistos por la guardia sobre uno de los techos del complejo carcelario, y pese a la voz de alto dada y a los disparos con balas de goma, los mismos lograron traspasar los límites penitenciarios, ganando rápidamente la espesura, amparados en las sombras de la noche. Se trata de los reclusos Marcelo Silvera Pacheco, de 28 años de edad, procesado por dos delitos de hurto, y de JDVC, de 19 años de edad, oriundo de Río Branco y procesado por receptación, y a quien le restaban 8 meses para ser liberado. El Ministerio del Interior solicita a la población, en caso de tener conocimiento del paradero de ambos delincuentes, brindar la información correspondiente a través de los teléfonos 911 o a través del 0800-500, asegurándosele reserva total y anorimato.